Durante la mañana de hoy jueves, estalló la violencia en el poblado de San Silverio, luego de que dos grupos de habitantes se enfrentaron a golpes, pedradas y rocazos. El resultado es de cuatro personas lesionadas, entre ellos un policía y tres detenidos. Con los ánimos desbordados, los habitantes inconformes impidieron que el delegado que fue designado por el Consejo Municipal, Mauro Abanchi, tomara posesión públicamente. Mauro Abanchi, el delegado impuesto por el Consejo Municipal, fue acusado por el pueblo de ser el ser del alcohol en la comunidad y detener una enorme cantina al aire libre de forma clandestina en San Silverio. Ahí fueron detenidos Ramón, Arturo y Enrique Tuyup, todos ellos ensangrentados y rociados con gases lacrimógenos, que aunque no fueron los que iniciaron la batalla campal, fueron los únicos detenidos y también fueron concentrados hasta Tulum. La intención, intimidar al pueblo para que termine la violencia que hoy reventó en San Silverio. Luego del traslado de los tres detenidos a Tulum, la gente de la zona maya empezó a manifestarse afuera de esa dependencia para lograr la liberación de los detenidos que solo buscaban que hubiera elecciones limpias y democráticas en sus comunidades.